Desde la década del 20 del siglo anterior, andarines y enfogueros en el mes de abril, en la víspera de la celebración del aniversario fundacional de la colonia fernandina, se efectúa la maratón o carrera Cabonaos en Fuegos, de unos 7 kilómetros. De allí salieron andarines con participación en juegos multideportivos del área y combatientes en Playa Girón. La Dirección de Deportes en Cienfuegos, en el empeño de preservar esa traición, cada abril efectúa lo que ahora llaman carrera emblemática, que ha perdido su esencia de una media maratón con participación de andarines de Cienfuegos y otras provincias, se ha minimizado al paseo del malecón sudeño, con mayor protagonismo para otros deportes, dígase el patinaje carrera, lo cual mengua lo más importante, el protagonismo de los andarines en aras de inculcar a las nuevas generaciones motivaciones por la carrera y resaltar su valor patrimonial. En tal sentido, dialogamos con un andarín cienprovero y director del Centro de Medicina del Deporte en la Perla del Zorro. La carrera emblemática está bien ubicada en el tiempo y en el espacio porque es dedicada a un emisario y más de la ciudad. La carrera Cabonaos saluda otras cosas. Creo que es la más antigua, que ya se retomó y se va a volver la celebración. Pero lo que sí me gustó mucho fue haber realizado el evento de patinaje el mismo día y antes de la carrera de emblemática porque es una carrera que demora más en el tiempo y lo agarra más el calor. O sea, los patinajes patinan más rápido, el tiempo de exposición a la competencia es más rápido que se puede haber hecho después de la carrera. O sea, de haber empezado con la carrera a las 7 de la mañana y no hubiera empezado a las 8. Se hubiera podido empezar entonces a las 8 con el patinaje porque a las 7 de la mañana ya se hubiera terminado la carrera emblemática. Si se hubiera salido a las 7, que es como salen todas las carreras a nivel mundial, se sale bien temprano. Nunca se corre a las 9 ni a las 10 de la mañana. Nosotros casi salimos a las 9 de la mañana cuando te agarra el sol, pierde calidad la carrera. Y la gente se sintió molesto por eso, porque fuimos los últimos en salir, debemos haber sido los primeros. Llena de buenas intenciones está colmada la carrera emblemática de Cabo Nado Sin Fuego. Lo que no se puede perder son sus raíces identitarias y sobre todo cuando los organizadores pretenden convertirla en una carrera de alcance nacional o foráneo. Sobre el tema volveremos en un próximo reporte. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.